Hola a todos, hoy os traemos una lista de las 5 mejores bicicletas de carretera del mercado para ayudaros con vuestra compra. Recuerda que puedes encontrar mucha más información en nuestra web de comparativas oficial Compra con Altolo, en la que comparamos casi todos los productos del mercado para ahorrarte tiempo con todo lo que necesites. Ahora sí que sí, comenzamos. En nuestro top 5 de hoy traemos la bicicleta de carretera de la marca Highland. Su precio actual ronda los 240 euros. La Highland es una bicicleta de carretera diseñada para adultos, con un atractivo color azul. Esta bicicleta cuenta con ruedas de 28 pulgadas y un marco hecho de acero aleado, lo que garantiza durabilidad y resistencia. A pesar de ser una bicicleta rígida, su función especial es ser ligera, ideal para aquellos que buscan velocidad y agilidad en sus recorridos. Una de las ventajas de esta bicicleta es que viene 85% premontada, lo que facilita su ensablaje. Además, incluye herramientas de instalación y pedales. Highland se ha especializado en la fabricación de bicicletas de alta calidad, pensadas para resistir el uso diario y cargas especiales. Esto se traduce en componentes de alta calidad que garantizan la seguridad y durabilidad de la bicicleta. Con la Highland podrás desplazarte cómodamente por la ciudad, disfrutando de la alta velocidad que ofrecen sus ruedas 700C. Su sistema de frenado consta de frenos de pinza de freno dobles y una palanca de cambios de 14 velocidades, lo que te proporcionará control total en cualquier situación. Es importante tener en cuenta el tamaño del marco al momento de la compra, ya que varía según la estatura de la persona. Continuando con nuestro top 4 de hoy, encontramos la bici Highland Racing Bike City. Su precio actual ronda los 340€ y es una gama algo más alta de la misma marca que la anterior. La HH Highland es una bicicleta de carretera para adultos con un elegante diseño en color negro. Su marco está hecho de aleación de aluminio, lo que la hace ligera y resistente. Al igual que la anterior, esta bicicleta tiene una suspensión rígida, pero su principal atractivo es la alta calidad de su marco y su excelente pintura. Esta bicicleta cuenta con un sistema de frenado de pinza doble y palancas de cambio de Shimano de 2x7 velocidades, garantizando un control total en cualquier situación. Al igual que la Highland anterior, viene 85% premontada y es fácil de montar. Además, incluye herramientas de instalación y pedales. Es ideal para desplazarse por la ciudad ofreciendo la experiencia de alta velocidad de una bicicleta de carretera. Continuando con nuestro top 3 de hoy, encontramos la bicicleta Fabric Bike Aero. Su precio actual ronda los 600 euros. La Fabric Bike Aero es una bicicleta de ciudad para adultos, con un diseño brillante en negro y dorado. Esta bicicleta cuenta con ruedas de 28 pulgadas y un marco de aleación de aluminio, lo que la hace ligera y resistente. Una de sus principales características es su cuadro de aluminio triple conificado 6061T6, con terminaciones en acero inoxidable y 7 capas de pintura líquida. Además, cuenta con una horquilla de carbono de diseño aéreo y un peso total de 7,95 kilogramos. Sus llantas Fabric Bike Aero de 30 milímetros y cubiertas Kendam 1018 Criterium de alta presión garantizan un rendimiento óptimo en la carretera. Además, incluye frenos delantero y trasero, manetas de aluminio de dos dedos, pedales de nylon y un sillín ultraligero para una ergonomía mejorada. Continuando con nuestro top 2 de hoy, encontramos la bicicleta de carretera de carbono Sabadec Wardings 3.0. Su precio actual ronda los 1200 euros. La Sabadec Wardings 3.0 es una bicicleta de carretera para adultos con un diseño moderno en color negro. Esta bicicleta destaca por su marco de fibra de carbono, lo que la hace extremadamente ligera y resistente. Su diseño está pensado para resistir golpes y ofrecer una alta resistencia y rigidez. Cuenta con un sistema de cambio Shimano Sora R3000 de 2x9 marchas, bielas Hollowtech Pro Wheel 5034T y rueda de cassette 1125T9S. Además, tiene un enrutamiento de cable interno para proteger los cables de daños y ofrecer un diseño más elegante. Esta bicicleta viene en 90% completa, lo que facilita su montaje y es ideal tanto para principiantes como para entusiastas del ciclismo. Y por último, continuando con nuestro top 1 de hoy, encontramos la bicicleta de carretera Sabadec GER 6.0700C. Su precio actual ronda los 1800 euros. La Sabadec GER 6.0 es la bicicleta de carretera de fibra de carbono por excelencia y la opción más premium de este vídeo. Con un diseño en negro y rojo, esta bicicleta está pensada para aquellos que buscan lo mejor en rendimiento y diseño. Su marco, juego de ruedas, tenedor, manillar y tija de sillín están hechos de fibra de carbono T800, garantizando ligereza y resistencia. Cuenta con un sistema de cambio freno Shimano 105 de 22 velocidades y un diseño avanzado de triángulo trasero y cabeza cónica para mejorar la rigidez y el rendimiento aerodinámico. Además, incluye un sillín de la marca italiana de carreras Fisic y neumáticos Continental Ultra Sport 2 para un rendimiento óptimo en carretera. Así que si lo que estás buscando es la opción más premium, no lo dudes más y píllate esta bicicleta. Así que para concluir y tras haber analizado todos los productos de hoy, podemos afirmar que la mejor elección depende de tu presupuesto y de tus necesidades. Así que nada, muchísimas gracias a todos, espero que os haya gustado, no olvidéis suscribiros al canal para dar apoyo y hasta la próxima.